Hola, hola muchachos. Bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Efecto, imagen, texto número 2. Vamos a ver otra opción para fusionar de manera creativa el texto con una imagen. Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper proporcional, que se ve súper difícil, pero ¿adivina qué? Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Vamos a utilizar la imagen del anterior efecto de imagen y texto. Y vamos a retirarle todos los archivos con los que lo habíamos compuesto. Perfecto, vamos a dejar única y exclusivamente la imagen del personaje. Voy a seleccionar la capa que se llama cabeza. Y voy a crear una capa de ajuste que se llame blanco y negro. En blanco y negro, fíjate que lo que hace es cambiar el color. Le quita toda la información de color, pero me mantiene las barras que forman los colores básicos de una fotografía. Lo que voy a hacer es que voy a coger la barra de rojos y la voy a llevar hasta menos 120. Muy bien, perfecto. Fíjate cómo la envejece. Tranquilos que esto es parte del proceso. Ahora voy a seleccionar la capa nuevamente, la capa de cabeza, donde está la fotografía. Voy a dar clic en el menú filtro. Voy a dar clic en desenfocar y voy a utilizar la opción de desenfoque gaussiano. Esto me sirve para poder cancelar los valores de textura y que solo se vea la sombra, los medios tonos y las iluminaciones dentro de la fotografía. Voy a dar clic en ok. Muy bien. Y ojo con lo que voy a hacer. Voy a dar clic en el menú archivo y voy a dar clic en guardar como. Voy a llamarlo desplazar al nuevo archivo. Lo vamos a llamar así, desplazar. Y voy a dar clic en guardar. Listo. Ojo, en guardar como y le colocas el nombre desplazar. Perfecto. Hasta este momento vamos bien, pero fíjate lo que voy a hacer. Voy a dar clic en el menú edición y voy a dar clic en la opción paso atrás. Voy a retirarle ese desenfoque gaussiano a la imagen. ¿Para qué lo hago? Tranquilos, ya vamos a ver para qué sirve esto. Ahora voy a crear una capa de texto en el cual voy a rellenar con texto muy fuerte, con un texto de párrafo, texto en mayúscula, texto con negrita en bold, para que pueda rellenar muy bien y pueda tapar muy bien toda la parte del rostro, pues esto es lo que nos va a ayudar a hacer nuestro efecto. ¿Cómo lo hice? Bien, vamos a hacerlo desde cero. Activar la herramienta de texto y con clic sostenido voy a crear un marco de texto grande, grande, muy bien, que ocupe todo el rostro del personaje del fotomontaje. Vamos a hacerlo aquí así. Muy bien, después de eso, copio el texto. El texto, fíjate los valores, es una fuente muy genérica en todos los computadores, Miriat Pro, está en bold, en este caso dice 37 puntos, pero pues el tamaño puede cambiar dependiendo de la calidad de la imagen. Voy a dar clic en OK acá. Muy bien, y vamos a reorganizar el texto. Perfecto, ahí tengo mi texto encima de la fotografía. Ahora lo que voy a hacer es que a esta capa de texto, vamos a sacarle una copia con control J o comando J, muy bien, voy a esconder esta que tengo aquí, y voy a posicionarme encima de la capa, voy a dar clic derecho y voy a dar clic en la opción que dice rasterizar texto. Esto, para quitarle los valores de texto, ya no lo puedo editar, ya lo que tengo ahí es un dibujo dentro de una capa. Esto es lo que yo necesito. Ahora, fíjense muy bien por qué hicimos el paso de desplazar. Vamos a dar clic en el menú filtro, vamos a dar clic en la opción distorsionar y vamos a buscar la opción de desplazar. En esta cajita que tengo acá, vamos a dejar los valores de escala horizontal y vertical de 10, 10, 10. Estos números pueden cambiar según el tamaño de la fotografía, así que muchachos, todo es prueba y error. Perfecto, vamos a dejar los demás valores completamente quietos y voy a dar clic en OK. Fíjate lo que sucede. Se abre una ventana para que busque algún archivo en el computador y recuerda que habíamos creado un archivo que se llamaba desplazar. Pues bien, lo voy a seleccionar. Fíjate que él todavía tiene los valores de desenfoque y en ese momento, fíjate que el texto se deforma y el texto, al momento de deformarse, toma la forma de la cara, toma la forma de las zonas donde están las iluminaciones, los medios tonos y las sombras. Genial, esto es lo que yo quería. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a pulsar la tecla Control o Comando, voy a posicionarme en la vista en miniatura del texto que tengo rasterizado, voy a dar un clic para que se active la máscara de selección. Voy a esconder esta casillita de texto que ya no la necesito. Fíjate cómo tengo aquí mi texto ya seleccionado, pero en máscara de selección. Voy a seleccionar la capa que se llama cabeza y por último voy a crear una máscara de capa. ¡Muy bien! Aquí tengo mi efecto de mezcla de fusión de imagen con texto número 2. ¿Difícil? ¡Para nada! Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes. Déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Te ha hablado Fabián el Publicista. Hasta la próxima mis amigos. ¡Chao, chao!